El futuro está en el aire Deja que la Tierra hoy te enseñe una lección y busquemos objetivos para pasar a la acción El planeta necesita muchas cosas que cambiar No te olvides que personas también se escriben con A Deja que la Tierra hoy te enseña una lección y busquemos objetivos para pasar a la acción El planeta necesita muchas cosas que cambiar No te olvides que personas también se escriben con A ¡Oh, yeah! Gracias por ver el video.